La acción educativa Una situación de enseñanza y aprendizaje no es necesariamente educación, no es necesariamente educación integral. En principio, estamos situados en el ámbito de la práctica deportiva guiada. En este ámbito podemos encontrar diferentes situaciones, instrucción, formación, modelado, enseñanza. Lo que pretendemos es mostrar que la práctica deportiva guiada puede ser un excelente vehículo de educación integral. Cuando estoy en la situación de entrenar a un equipo de niños, de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de rugby, no estoy educando. La educación necesita que tengas en cuenta la serie de dimensiones que componen la personalidad físico, emocional, ético. En las situaciones de enseñanza deportiva más habituales, la dimensión emocional y la ética se dan por sentadas. Aparece una preocupación en estos aspectos, pero de una manera implícita a la actividad. De tal forma que esa parcela educativa podría encuadrarse en lo que llamamos educación informal o educación a lo largo de la vida. Lo que el niño o la niña recibe es información, son modelos, pero no respuesta a unos objetivos educativos claros, concretos y específicos. Bien, a mi parecer, el responder a esos objetivos educativos es posible integrando en el trabajo cotidiano con los chicos y con las chicas técnicas de dinámica de grupos que responden a unas determinadas unidades de contenido. Cultura de la actividad física y el deporte. Atender a la curiosidad y a las necesidades personales de encontrar facilidades para la práctica deportiva. Educación para la salud. Desde un punto de vista de procurar un estilo de vida saludable. Educación moral, axiología, concepto y manifestación de valores. Valores que poco a poco, en el desarrollo personal de cada individuo, le orientan a una serie de compromisos personales y de carácter social. Sostenibilidad ambiental, pacifismo, feminismo, diversidad, interculturalidad, etcétera, 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 etcétera. Y educación emocional. Gestionar adecuadamente esas emociones en pro de la calma, cuando la deseemos, o en pro de la motivación. Y una serie de habilidades sociales a nivel de comunicación, de diálogo y de alcance de acuerdos con las personas de nuestro alrededor. La actividad deportiva educativa se da en el ámbito de la animación y la educación en el tiempo libre. Centrados en infancia y juventud. ¿De qué espacios estamos hablando? Estamos hablando de actividades extraescolares. Estamos hablando de campus multideporte, donde la tecnificación no es lo principal, sino la convivencia y la educación integral. Estamos hablando de grupos deportivos no federados, de muy diferente índole, que pertenecen a asociaciones o instituciones diversas. Tiempo libre educativo. Por otra parte afirmamos que la educación integral tiene como metodología principal la pedagogía no directiva. Yo creo que el espacio reservado de manera explícita para tratar mediante técnicas de dinámica de grupos, los contenidos, habilidades y actitudes que hemos mencionado deben ser del orden de un quinto o un sexto del tiempo de la sesión o jornada de trabajo que tengamos con el grupo de chicos y chicas. Supongamos que actúo como monitor, como entrenador, en una actividad extraescolar de baloncesto, que además de la actividad de práctica deportiva, pues quiero tratar cuestiones sobre comunicación y decido que durante un mes vamos a trabajar los axiomas de la comunicación y algunas habilidades. Cada sesión de trabajo reservaré 10 minutos para, a través de distintas técnicas, ir haciendo entender y practicar habilidades comunicativas. O supongamos que actúo como educador en un campus deportivo, 15 días. Jornada similar a la escolar, 5 horas. Un quinto o un sexto de dedicación a la paz positiva y a la justicia. Dos términos, dos valores íntimamente relacionados. Al final del recorrido habré trabajado, a través de distintas técnicas y dinámicas, estas ideas en relación a la práctica deportiva y en relación a la vida personal y social de chavales. Al final del recorrido de unas 75 horas de actividad habré dedicado a la educación en valores y emocional unas 15. Lo que hará que todos los participantes del campus se vayan con un balaje muy interesante a su casa. Entendemos la sesión o la jornada de deporte educativo repartida en dos momentos. Práctica o trabajo deportivo y lo que hemos denominado cuarto tiempo. Cuarto tiempo educativo. que tiene como vehículo de trabajo las técnicas de dinámica de grupos. Bien, te proponemos un acercamiento a las materias, a trabajar con nuestros niños, niñas o jóvenes en este cuarto tiempo. ¡Suscríbete al canal!